¿Me puede expresar el morralito? Queremos ver ese morral, señor. ¿Me puede expresar el morralito? ¿Y los teléfonos? Mira, mira. Otro más. ¿Qué hay que haber? Otro más. ¡Cachinero! ¿Sabes lo que pasa? ¡El premio mayor! ¡Escúchame! ¡El premio mayor será por siempre su fe! ¡Chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡De la plata de Zumba! ¡Para ahí! ¡Oiga, oiga, oiga, señor! ¡El premio mayor! Zumbix, entonces tú tenías muchos fajos, muchos celulares y muchas cosas en ese dichoso morral. Bueno, seguí los consejos de Ampiero Renzo, ¿no? Que tenía que pagar a la ZUNAT. Antes el canal me iba a apagar, sino como se me hizo tarde el tráfico, no pude, pues, pero... Pero eso era para pagar a la ZUNAT. ¿Qué es un nuevo negocio? Zumba Curl, claro que sí, a 50 céntimos al minuto. Y bueno, ya ingresar a ese mercado, pues, ¿no? Y realmente es irrentable, ¿ah? Terrible. Ahora entendemos de dónde viene la fortuna de Zumba. Ahora, yo creo que de parte del equipo rojo para Zumba tenemos un mensaje. Nosotros juramos que vamos a ir a la cárcel a llevarle su pastelito y que nos deje los billetes y nosotros con eso compramos las cosas para él. Y eso, que ese morral no es el original, porque el original sale en billetes de 100 dólares porque yo he visto. Es una compañía de teléfono asantante. Nunca había visto tanto iPhone junto. La plata, una cantidad de fajos de 20 soles así, ahí debe haber por lo menos 10 mil soles. Dice que no tiene plata para pagar a la ZUNAT. ¿Me entregaron mi broma? Le va a caer. Sí. Bueno, Zumba tiene muchos negocios, ¿no? Él es muy misterioso y fajos de plata y ahora vienen los celulares dos por uno. Yo me enteré. Súper bien, ¿eh? Explícame. Mi chancho está, pero, extremadamente... Adinerado. Adinerado. Tenía todo. Tenía celulares, Blackberry, Nextel. Dios mío, hasta el iPhone 6 que no salió en el mercado. Zumba ya lo tiene. No, 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 no.